Y la gente dice que se gana buen dinero de Spotify, ¿es cierto? Pues te digo, o sea, puedes vivir de Spotify si tienes millones de reproducciones. Sí, o sea, si ya eres un Justin Bieber ya es perviente. Pero, pues creo que ahorita está pagando .000 un centavo de reproducción por... ¿Por una reproducción? Por reproducción, sí. Centavos de dólar por reproducción. Sí. Entonces, pues depende, o sea, justo ahorita un vato que estamos produciendo, este, ganó creo que 83 dólares por 60.000 o 100.000 reproducciones, algo así, en 1RPM. Entonces, pues no está tan mal para una canción. Pues sí, pero también suena un buen de vistas. Sí, exacto. Entonces, pues... Mucha gente estaba diciendo que mejor pagarán un dólar por cada reproducción. No. Hasta había un formulario de change.org para poder cambiarlo, pero, pues, o sea, no manches, o sea, se irían a bancarrota. Para que suban el precio Spotify a mil pesos el mes. Sí, es muchísimo dinero. Entonces, chance de quitarle un cero a los centavos, pero no sé. O sea, sí, depende mucho de qué tan grande estés. Por ejemplo, yo como con 40.000 reproducciones junté como mil pesos, nada más. Entonces, pues no está tan mal. Sí, o sea, para la gente que piensa que se gana bien de esto, en YouTube tampoco se gana bien. Y nada se gana bien. O sea, tienes que ser de los que te ven más para que ya puedas vivir de esto. Sí. Así que por eso, si tienen algún amigo así que se dedique a lo que sea, apóyenlo, cómprenle sus cosas. Si vende algo, apóyenlo. Sí, ayúdenle a ganar seguidores porque igual eso funciona muchísimo. Yo creo que la mejor forma de ganar dinero en esto es como freelanceando, o sea, de que contactar directamente a la gente y hacerle cosas. Porque, pues, de eso sí, poco a poco vas haciendo tu cartera de clientes y ya puedes llegar a empresas más grandes poco a poco. Por ejemplo, tú con lo de los videos y así, pues puedes producir videos y cobrar por eso. En vez de hacer videos en YouTube. Sí, aquí cuando quieras ya también se renta aquí para que grabes tus podcasts. Ya después se compran otros micros y ya se actualizan todo chido. Sí, exactamente. Que en cambio hacer videos en YouTube que no dejan mucho. Pero, pues, si te gusta, pues igual, ¿no? Para empezar, pues, humor a la gente. Puedes crear tu audiencia y ya les vendes algo. Ajá, exacto. Haces tu merch y ya se las vendes la típica. La típica. Sí, sí, sí.